Música Pa' no ponerme a pensar Que jure mi puma a fumar Quiero mi tamara Como me encanta Nadie sabe los problemas Que hay en casa Me presta mi puma a fumar En un papel especial Colo dorado Me va pegando El efecto del humito La impresa Si me quedo callado Es porque ya llegué al espacio Me pongo bien marihuana Aquí no hay pico Si ando rico estoy Relatado Resómalo 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 Se lo dedico, se lo dedico, los que se adelantaron en el camión. Si me quedo callado es porque ya llega el espacio, no me pongo en mariguano, hay que no hay figur, me hace grifo estoy, relajado. No me pongo en mariguano, hay que no hay figur.